Aguanté bien Leonel mujer para Lucas Marquez, Lucas blan abajo, buscándole al Chico y el Chico puede ser Puede ser el Chico, Sí, sí, Chico, Sí, 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 gol, 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 gol. 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Tero! ¡12 minutos del complemento! ¡Apareció el checo! ¡Apareció el jugador que la gente reclamaba! ¡Y el checo no te defraura! ¡Cada minuto que tiene lo juega al máximo! ¡Y el checo lo aprovecha! ¡Y el checo define que lo mano a mano con goza! ¡Tiro bajo para ponerlo en ventaja, Patron! ¡12 minutos del complemento! ¡Patronoto gana! ¡Aquí en descenso de cancha de Tristán Suárez! ¡Sí, gol del checo Chitero! ¡Patronoto 2, Almirante 1! ¡Primer gol de Sergio Chitero en la temporada! Bueno, la ganó por astuto, por guapo, por hirmo. La acuerpó, la acomodó y la puso contra un palo de goza. Un gol que alegra a todos. ¡Qué alegría, qué alegría, dice la gente! ¡Sí, sí, Chitero, de jalante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!